Salón para todos, este es Talbirra, yo soy Abel Levy, en esta corta conferencia quiero dirigirme a mis hermanos judíos ultraortodoxos, ortodoxos y ultraortodoxos, jasídicos y básicamente mis hermanos que conforman la rama del judaísmo que a veces yo clasifico o cualifico como ortodoxo. Mire, este tipo de persona a la cual estoy hablando es la persona que ve todas las cosas en blanco y negro, la persona que cree que las cosas son verdad o son mentira, es la persona que cree que Jesús nunca existió, que todo el mundo va a ir al infierno, a Gehinom, excepto los judíos, o la persona que cree que el único pueblo que Dios ha escogido en el mundo es Israel, y que simplemente porque somos descendencia de Abraham, ya eso nos da un estatus especial a los ojos de Dios, la persona que cree que el Mashiach que ha de venir va a ser un hombre y va a ser un judío. Mire, yo voy a comenzar diciéndole lo siguiente, mi experiencia de muchos años es que hay una cantidad perturbadora de este tipo de judíos, el celote religioso, la persona que cree que o se es judío ultraortodoxo o no se es judío, la persona que cree que si usted no nació de una madre judía, usted nunca puede ser un verdadero judío, que si Dios hubiera querido que usted fuese judío, habría permitido que naciese de una madre judía. Este tipo de persona que ha perdido la perspectiva de lo que es la verdadera religión, porque ha abrazado con tal celo la tradición judía, la amenudencia de la vivencia diaria pautada por el judaísmo, que se ha olvidado de lo que es realmente ser judío. Esta persona desafortunadamente, muy a menudo, termina haciéndose atea, muchos de ellos terminan haciéndose homosexuales y terminan en toda clase de perversión. Recientemente, en la costa este de los Estados Unidos se dio un gran escándalo por un rabino que era la persona que durante muchos años había encargado, era el responsable por autorizar conversiones al judaísmo. Y este rabino se encontró que era el altífice de un escándalo de corrupción sexual, que llegó al extremo de que él solicitaba de algunas de las personas, de sus candidatas para conversión, que tuviesen sexo con su esposa mientras él observaba. Este rabino llegó a alquilar a estas candidatas al judaísmo, a la conversión al judaísmo, para que se acostaran y tuvieran sexo con otros rabinos. Mire, si usted es este tipo de persona, o si usted está bajo la influencia, si usted responde al liderato de este tipo de personas, usted tiene que detenerse. Yo tengo que decirle con mucho respeto, usted está perdiendo el tiempo. Usted le está haciendo un servicio al pueblo judío. Usted puede vivir en Israel, usted puede ir a una yeshiva, usted puede vestirse de negro, usted puede orar en el muro de los lamentos, pero eso no hace diferencia a los ojos de Dios. Mire, se está dando un fenómeno curioso. De Israel está saliendo tanta pornografía, está saliendo tanta violencia, está saliendo tanta maldad, que muchos de los grandes proveedores de acceso al Internet, y personas que proveen espacio, dan el servicio de espacio para guardar información en sus servidores en el Internet, han decidido bloquear toda conexión que venga de Israel. Es un desastre. Israel es un desastre moral. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en su gran mayoría está dominado por este tipo de fundamentalismo religioso, por la ortodoxia religiosa. Para quienes la persona intelectual es alguien que ellos aborrecen, alguien que no se merece ningún respeto a los ojos de ellos. Mire, yo le aconsejo que si usted lleva a ese derrotero nuevamente, que se detenga. Primero, la Escritura dice, y la tradición judía dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Si usted ha puesto su vida, su futuro, su religión en manos de un líder religioso, de un celote religioso, de un fundamentalista religioso, o si usted pertenece a un grupo donde no se le deja pensar, donde se le dice con qué pie se va a levantar, hasta con qué pie, de qué lado de la cama se va a acostar en la noche, usted tiene que salir de ahí. Mi recomendación es la siguiente. Hágase cristiano, o hágase musulmán. ¿Sabe qué? Mejor es ser un buen cristiano, un buen musulmán, que un mal judío. Porque al final de cuentas son nuestras obras, son nuestros actos de amor, de justicia y misericordia, los que nos van a dar la entrada a Olanjabá, al mundo que ha de venir, en la caridad. El camino del Eterno sea su nombre bendito es hacer justicia, sedacá, misericordia. Y si usted, el precio que tiene que pagar para ser aceptado por su secta religiosa, sea Haredi, sea Lubavitch, sea Satmar, pongale el nombre que quiera, si el precio que usted tiene que pagar es vender su alma, vender sus valores, para buscar la aprobación de su líder, usted ha vendido su alma a Satanás, a Satan. Salga de ahí. No justifique aquello que dicen nuestros hermanos cristianos en los evangelios, cuando dicen que los judíos de aquel tiempo habían decidido no confesar a Jesús públicamente, porque el precio que tenían que pagar es ser expulsados de la sinagoga. Y ellos preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mejor es que usted practique su judaísmo en los Estados Unidos, en Europa, en alguna otra parte, quizás independientemente, pero con sinceridad, en justicia, con misericordia, a vivir en Israel y vender su alma, sus valores, con tal de ser aceptado como parte de una comunidad que se llama a sí mismo judía. Mire, usted no puede ser judío si usted no vive los valores que el judaísmo enseña. Todo el judaísmo se trata de una inmensa enseñanza ética y moral. Si usted no vive los valores que vivió Jacob, usted es como Coré. Cuando en las Escrituras se va a dar la ascendencia de Coré, la cortan antes de llegar, antes de mencionar a Jacob, porque Jacob dijo, mira, si alguno de mis descendientes sale un hombre perverso, se vende a hacerlo malo, yo no quiero que lo asocien conmigo. Esa es la realidad. Si usted no está viviendo una vida de amor, de justicia y de misericordia, y para lograr esa vida, usted tiene que aceptar a Jesús de Nazaret, haya existido o no, eso está fuera de cuestionamiento. Usted tiene que aceptar a Jesús de Nazaret, o tiene que aceptar las palabras del profeta Mohammed, la pasea con él. Hágalo. Su vida va a cambiar, su vida va a mejorar. Yo puedo ver en el internet, yo puedo ver en YouTube, judíos ortodoxos, que aceptaron el Islam, judíos que se hicieron creyentes en el Nazareno, y son ahora gente de bien, tienen paz en sus vidas, sienten el amor de Dios, sienten que van para el paraíso, que van para Ganyden, y no lo sentían cuando eran judíos. Esa es mi exhortación. Usted no va a ser el primero, ni va a ser el último. Esto camina en las dos direcciones. Yo fui cristiano, durante muchos años de mi vida, no hay nada más para el cristianismo, pero sentí que en el judaísmo, había una libertad, había un poquito más de libertad, había una bendición, que me estaba faltando en el cristianismo. Pero hay muchos judíos, que nacieron en el judaísmo, y no han conocido a Dios. Para muchos de ellos, la manera de conocer a Dios, es ir a otro lado. Todos sabemos que en Israel, un fenómeno común que se da, es que los jóvenes israelitas, luego de que dan el servicio militar obligatorio, cuando quieren recuperar la espiritualidad, que han perdido durante ese tiempo, que han estado en el ejército. ¿Sabe lo que hacen? ¿Usted cree que se van a Zafet, a consultar a los sabios del judaísmo? No. Se van a la India, a aprender de un sadhu, a aprender de alguien, que realmente es espiritual, porque a ellos no les interesa la religión, porque les interesa la espiritualidad, y sentir a Dios en sus vidas, el amor, la justicia, la misericordia. Esa es mi oración. Que Dios toque su corazón. Y si usted es judío, y no ha conocido a Dios, que usted abra su corazón, y deje que Dios le guíe, a donde sea el lugar, el lugar que sea necesario, pero donde usted va a encontrar, que la luz de Dios va a brillar, va a sentir que brilla en su vida. Saloménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!